Queremos que usted como hispano, como latino, como americano, como todo que somos de América, de Centroamérica y Suramérica, podamos comprar una casa en la Florida. Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realtor. Yo llevo más de 12 años trabajando en Real Estate. Yo soy ingeniero y construí casas en Colombia, por eso tengo muy buena experiencia sobre las casas que vendo y conozco bien la infraestructura, la parte de techo, la parte de hundimiento, la parte de estructura de la casa para cualquier problema que tenga la casa. Vamos a hacer un resumen, si una persona quiere comprar una casa, qué es lo que necesita, lo más básico que necesita para comprar una casa. Primero, yo llevo casi 7, 8 años haciendo videos, o sea, los videos que hice hace 8 años con unos precios no sirven ahora, en este momento no sirven. O sea, usted tiene que, cuando ve un video, fíjese en la fecha, porque la gasolina hace 10 años costaba 80 centavos y ahora no hay gasolina de 80 centavos en el calor. Por eso es muy importante mirar la fecha del video. Segundo, nosotros las casas que colocamos para venta se venden muy rápido, en 8 o 10 días está la venta, entonces, por eso es que las casas hay que comprarlas como la leche. O sea, usted va a volver a comprar leche y no, escoge un litro de leche y dice, dentro de 15 días vengo, dentro de 15 días hay leche, pero no la leche que usted escogió. Hay otra leche, ahí están con las casas. Si usted ve una casa y no hace una oferta, entre 8 o 10 días vuelve por la casa y la casa todavía está, pero ya la vendieron, ya tiene otro dueño. Las casas están muy peleadas, porque es que estas casas están muy baratas, estas casas están 100, 150 mil dólares debajo del mercado, debido a que estas casas fueron embargadas por el banco, debido a que estas casas vendieron 300, 350 mil dólares hace 8 o 9 años, y en este momento están 150, 170, 180 mil dólares. Las casas que nosotros vendemos, la casa típica es una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, aproximadamente, como dice aquí, de 1400, 1500, 1600, 1700 pies cuadrados. Esa es la casa normal que nosotros vendemos, es la casa típica, es la casa, esta casa está en un cuarto de acre, esta casa está, a veces tiene agua en la ciudad, a veces no tiene agua en la ciudad. Estas casas son casas muy nuevas, son casas del 2005 hacia arriba, son casas casi que la persona que compró esta casa no alcanzó a vivir más de un año. Son casas cerca a los centros comerciales, cerca al mar, cerca a la I-75, cerca a la 41, estamos a dos horas de Orlando, estamos a dos horas de Miami, estamos a la mitad entre Orlando y Miami. Todas, usted puede hacer una piscina, todas tienen para ser una piscina, todas tienen aire acondicionado central, todas tienen planta de tratamiento del agua, a veces tiene piso baldosa, todas traen garajes eléctricos. Cualquier garaje, esto se puede abrir automáticamente con un control remoto, o sea, antes de que usted llegue al garaje, usted abre el garaje. Por eso la mayoría de la gente entra por el garaje, no entran por la puerta, porque entran directamente a la casa por el garaje. Estas casas son muy nuevas. Ahora, ¿cómo se consigue una casa de estas? Una casa de estas se consigue, hay tres formas de comprar una casa. Un préstamo privado, un préstamo de un banco y casas, no existe sino esas tres formas, no existe otra forma de comprar una casa. O sea, eso es como Walmart, en Walmart usted puede comprar, le prestan la plata y compra un litro de leche, lleva la plata y compra un litro de leche o se la financian, alguien le financia la plata, o sea, no hay otra forma, no existe otra forma en Estados Unidos que nosotros conozcamos legalmente para usted comprar una casa. Entonces, la primera casa, pues la persona que tenga casa puede conseguir unas casas muy baratas aquí, unas casas que en un año usted puede ganar 100, 150 mil dólares porque con esa plata que la está comprando no la construye. La segunda, préstamo de un banco, esa es la más normal, es la que todo el mundo hace. Y la tercera, préstamo privado. Hablemos del préstamo privado. Dejemos el préstamo de un banco de último porque es la que más cosas necesita. Un préstamo privado que necesita, nosotros tenemos un préstamo privado que le presta a usted el 70% del valor de la casa o el 65% del valor de la casa. O sea, que usted tiene que tener el 30% más el 5% de gastos de cierre. O sea, usted tiene que tener el 35% del valor de la casa. O sea, que una casa de 100 mil usted tiene que tener el 35 mil. Una casa de 200 mil usted tiene que tener por ahí 60 mil o 65 mil, más o menos por esos lados. ¿Cuál es la única condición? Esa es la única condición. No existen más condiciones para comprar con un préstamo privado. La única condición, y no hay más condiciones, es tener el 30 o el 35% del valor de la casa que va a comprar. Es la única, puede ser extranjero, puede ser residente, puede ser vivir en Marte, puede ser tener papeles, puede no tener papeles, puede haber declarado, puede no haber declarado. O sea, no necesita absolutamente nada. Es la única condición que necesita una persona con un préstamista privado, no hay sino una. Ahora pasemos a la que todo el mundo utiliza, que es el préstamo de un banco. El préstamo de un banco, a un préstamo de un banco puede ser una persona ciudadana, una persona residente y también una persona extranjera. También para extranjeros, también se puede conseguir un préstamo privado, pero también con la condición de tener un 40 o un 45% del valor de la casa. Son un poquito más complicados, pero se puede tratar de hacer para un extranjero, para una persona que no sea ciudadano y residente. Ahora miremos lo último, que es una persona ciudadano residente. Una persona ciudadano residente puede comprar su casa. ¿Qué necesita? Primero, ser ciudadano residente. Segundo, haber trabajado en la Florida o también para personas que no han trabajado en la Florida, también califican. Pero sí, normalmente haber trabajado en la Florida en los dos últimos años. Tercero, haber declarado TAS en los dos últimos años. 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 La, 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 la Strike the harp and join the chorus La, 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 la Follow me in every measure La, 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 la While I tell of yuletide treasure La, 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 la La, 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 la No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no